Novena de Navidad Jesús nació en un pesebre y nos enseñó que las virtudes de la humildad y la sencillez son importantes para nuestra vida diaria. Cuando practicamos estas virtudes, ellas nos enseñan a compartir y a ser solidarios. Si hacemos esto en este momento, ha llegado Navidad. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan grande beneficio. En cambio de esto te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en las que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. El portal de Belén, no sé cómo el sol, y en la nieve fría ha nacido el rey de Poc. Luz al mar, una luz, más de nuestro Dios, llegan los pastores y le dan su corazón. Yo también le doy cariño de verdad, ha nacido el niño que el mundo salvará. San Pablo, comunicando valores.